Música 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 Ahí les agradecemos Echenle el botecito No se hagan Vamos a Apoyar a Musical Milagro Por aquí se les agradece Bien pasamos a sus lugares Y seguimos con más música Con más alegría esta tarde Bien bonita Tarde de viernes Para que ustedes Sigan divirtiéndose Por aquí Eso Gracias Manuel A ver si le hacen caso A los demás también Para que le echenle el botecito Que suene Si no suene Es porque acá por los billetes Avanzamos pues Con más música Súbanle La cobra por ahí Avanzamos Por la que cobra Vamos dice Así sale Gracias 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 Música 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 Por la Academia de mis países desean los buenos saludos Chiquito, paredo, ¡animo! ¡Samos, amor! Ya comenzó un poco nervioso Y que la tengo que calmar Me voy a cantar, me voy a cantar Es que la no eres de negros Y no quiero hacerla enojar Me voy a cantar, me voy a cantar Me voy a cantar, me voy a cantar, me voy a cantar Me voy a cantar, me voy a cantar, me voy a cantar, me voy a cantar Me voy a cantar, me voy a cantar Me voy a cantar, me voy a cantar Es que la no eres de negros Y no quiero hacerla enojar Me voy a cantar, me voy a cantar Me voy a cantar, me voy a cantar, me voy a cantar Me voy a cantar, me voy a cantar, me voy a cantar 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 Y ya la tengo que calmar Te voy a tocar Me hay Si te voy a intentar Y la cobres de bien Y no quiero ser menos Te voy a tocar Me hay Si te voy a intentar Andale pues Por ahí quedó la cobra Vamos a mandar un saludito por ahí Para toda la gente que nos acompaña Por aquí en la Plaza de Armas De Chihuahua, Chihuahua Saluditos, saluditos Gracias por acompañarnos Bienvenidos para la gente que nos ve a través De Musical Milagro Oficial Y estampas de Chihuahua Oficial en YouTube Saludos, bienvenidos Vamos a avanzar pues Vamos a avanzar por aquí Mandando un saludito para la Academia Mis Raíces De Alan Moreno, compadritos Tayuta Saludos Ahora le puedes por ahí para ellos Para toda la Academia Mis Raíces Saludos, saludos por ahí Con nuevos y bonitos temas Para que vayan a escucharnos A través de todas las plataformas digitales Academia Mis Raíces de Alan Moreno Ahora le puedes, continuamos, avanzamos Vamos a continuar por aquí Con un tema bonito para todos ustedes Avanzamos pues ¡Ándale pues! Avanzamos, avanzamos Con esto que se llama En modo vibrador, compadrito ¡Vamos! ¡Vamos! Y aquí ando en de bodas los retos, aquí les traigo los huevos Dante media vuelta, vamos a hacer la junta, listos vamos a empezar Que libre, que libre, que libre es súper finito Pa' que pa' que pa' que mueve los repititos Que libre, que libre, que libre es súper finito Como que latina en el de donde junto es siempre El modo vibrador, el modo vibrador El modo vibrador, el modo vibrador El modo vibrador, el modo vibrador 1, 2, 3 2, 3, 4 3, 4, 5 4, 5 6 7 7 7 8 9 9 10 11 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 14 15 15 15 15 15 16 15 15 15 15 16 16 17 15 15 15 15 15 15 16 16 17 15 16 16 16 17 16 17 17 18 19 17 18 18 18 18 18 19 19 19 20 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 21 21 22 20 20 20 20 21 21 21 22 22 22 22 23 23 24 25 22 22 22 23 22 23 23 25 24 25 25 25 25 25 Si esta contigo Quiere vete una vez mas Como le digo que no esta Andale Ramiro Como fingire que no se dañe Cuando vea que tu amor no esta No ocultare mi desengaño Al no verte al despertar Y que le digo al corazon Si me pregunta donde has ido Si tu amor me llora Como le cuento la verdad Y que le digo al corazon Si necesito estar contigo Si quiere vete una vez mas Como le cuento que no esta Su Soy 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 Vamos a seguir con otra Que es muy bonita Por aqui claro que si avanzamos Avanzamos esta tarde De bonita alegría Y esperamos que no nos lleve a temprano Porque asi no nos vamos Pero vamos a seguir aqui un buen rato con ustedes Mientras el clima nos deje Y ustedes nos sigan acompañando Gracias por estar aqui Que bueno que se vienen a bailar y a divertir Aquí a Chihuahua la capital internacional de baile No hay otro a hablar como este Chihuahua Eso Claro que si avanzamos, avanzamos Música Y Y y Y y y Mi vida está apagada De cero más Si me vio en la mirada ¿Cómo nos quedará? El tiempo que tú quieras Tu muerte me volviera Amar cada vez más Si no estás Mi casa está en penumbras Y solo tú Me sientes y la logras En la oscuridad No me hago un movimiento Ventura y pensamiento No puedo mirar ¿A poco no te estoy sintiendo? ¿A poco no te estoy sintiendo? ¿A poco está en posibilidad? Dime por eso se preocupa De no perderte en tu solidad ¿A poco no te estoy sintiendo? ¿A poco 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 no te estoy sintiendo? ¿A poco no te estoy sintiendo? ¿A poco no te estoy sintiendo? ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir. Vamos para que baile en esto que se llama Juana, Juana la Cubana. Y dice así, claro que sí, cómo no, continuamos. Qué bonito ambiente, hoy viernes, viernes social aquí en la Plaza de Armas de la ciudad de Chihuahua, la capital internacional de baile. Vámonos pues, y dice así, Sara Lupita, Juana la Cubana. ¡Vámonos pues, y dice así! 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 ¡Oh, yeah! Baila mi ritmo, pero pura sabrosura Muévete mi negra, que esto se escandalizura Porque bailando es como las reinas de la tierra Onde sale ese que no es maestro cabrera ¡Eh! Miren como ponen la cubana El ritmo que es así Desarrozo como jugo de manzana Miren como ponen la cubana Ahora se viene el ritmo Que tienes que mover igual que Juana Miren como ponen la cubana Paso pa' ir Paso pa' atrás, pero por ver Miren como ponen la cubana 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 ¡Gracias!